Hola y bienvenidos a este vídeo suscriptores del canal en esta ocasión quería hacer un vídeo para mostrarles un poco de cómo es este proceso que yo utilizo para reducir el ruido en las grabaciones que yo subo al canal verdad en este caso mostrarles también que el programa que yo uso principalmente para esto es Adobe Audition verdad también para este ejemplo he seleccionado el LP que es la historia de Antonio Valencia y el corte de voces del rey del año 1959 un LP que encontré hace algunos así hace casi algunos años este en un foro en portugués me llamó la atención lo descargué y pues es un sonido bastante conservador verdad en música cristiana y este bueno aquí lo tengo aquí tengo el sonido original yo subí en ese momento una versión con reducción del ruido con los conocimientos que tenía en aquel momento ahora poseo algunas cosas más entonces a lo mejor y luego subo esta esta versión mejorada verdad entonces aquí mencionar aquí podemos ver este lo que es la interfaz de este Adobe Audition y lo que es esto de colores aquí rojo amarillo y morado verdad que vemos en esta cuestión es el espectro del sonido así que en estos colores podemos este ver más específicamente cómo se ve el audio entonces lo que yo hago para este peso es que me vengo a secciones como esta donde donde no hay tanto sonido verdad hay aclarar que casi siempre este sonido morado o azulado que hay por acá este sonido es es el ruido de fondo que tienen las grabaciones verdad sobre todo grabaciones viejas de LP o de casete tienen mucho de este sonido de fondo aquí a continuación podemos escuchar aquí yo he seleccionado una muestra y la podemos escuchar cabe destacar que este sonido no se aprecia si usted está usando parlantes esto se escucha con audífonos nos cuesta mucho apreciarlo este sonido este ruido de fondo en los parantes por eso algunas personas en youtube creo que como que no les importa mucho o bueno no 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 se dedican tanto a limpiar este sonido así a veces porque realmente cuando usted escucha estas grabaciones en parlantes no se nota tanto o sea el parlante tiende como a amortiguar ese sonido en cambio cuando usted escucha en audífonos y más si son audífonos de buena calidad entonces este sonido si puede ser un poquito molesto bastante molesto la verdad yo siempre procuro eliminar lo que yo hago es con esta herramienta de lazo ustedes vieron aquí yo lo que hago es seleccionar la zona específica donde hay ruido y este entonces a partir de eso yo hago aquí vengo a lo que dice reducción de ruido y reducción de ruido o restauración y le doy en esta opción que dice capturar impresión de ruido aunque yo que prefiero muchas veces hacer es hacer esto selecciono una muestra de ruido de fondo y lo que hago es le doy edición copiar y bueno ahí está copiando y luego yo aquí lo que yo hago es creo un nuevo archivo de audio le doy aceptar y le doy pegar y así vengo cogiendo así como pequeñas muestras este de cada pista y las vengo pegando en este archivo en este caso yo ya tenía uno prehecho que es este aquí yo aquí yo cogí varias muestras de este ruido de fondo del LP y las tengo como una sola muestra de ruido aquí ustedes pueden escuchar si le ponen bastante atención este la clase de ruido que estoy seleccionando para tomar como una muestra de ruido también les voy a reproducir una canción del LP para que se den cuenta como suena como suena en su estado normal ah no este es como suena en su estado normal sin tratar ahí bueno usted ve como que se pegó un poquito o se recortó un poquito el sonido pero eso no es este que la grabación esté así recorten sino que bueno mi computadora dejo los recursos y a veces este cuando está haciendo varias cosas en este caso ya estoy convirtiendo otro vídeo mientras estoy grabando este en mi pc como que se sobrecarga y entonces a veces puede pegarse pero no el sonido original en sí está corrido no viene con saltos por dicha este ahí bueno ustedes pudieron apreciar ese es el sonido original con que viene el lp ahora quiero que nuevamente y con audífonos puestos si pueden este escuchen como queda el sonido luego de que bueno primero que nada yo voy a por capturar no capturar esta impresión de ruido efectos capturar impresión de ruido que es esta la que tengo y me vengo al sonido que yo quiero tratar que es este le doy reducción de ruido y esto este parámetro casi siempre lo pongo en 40 reducido en 40 db ese es el que yo uso el estándar más o menos que yo uso yo hay veces que esto lo haría o dependiendo un poco pero en general yo recomiendo más que no usar el 40 db aquí podemos escuchar una vista previa aquí estoy reproduciendo aquí estoy reproduciendo el sonido tal y como quedaría una vez que se busca el lujo de fondo pero aquí si desactivo esto estoy reproduciendo el sonido tal cual es el natural con ruido y con reducción de ruido mira como se escucha esta parte que es donde se nota más el ruido de fondo sin la reducción a simple escucha no no hay tanta diferencia pero vamos a aplicar este cambio para que vean como el gráfico este va suprimiendo esas frecuencias de menor pero hace cierta diferencia ven ven aquí ahora ustedes pueden notar esto que el sonido tiene ciertas que yo llamo excredencias por ejemplo excredencias me refiero cosas como esto y ustedes escuchan ese sonido saturado sobre todo en las frecuencias más agudas vean lo que yo vean lo que pasa si yo por ejemplo reproduzco sobre esta sección ahora si yo hago esto aquí puedo eliminar esta parte pero es una eliminación muy corriente no la recomiendo sin embargo ya no se oyen las partes saturadas pero hay una mejor forma de lograr eliminar cierta saturación sin perder del todo los sonidos agudos de la parte y eso se logra con esta herramienta llamada teaser de dejen un momento que carguen porque como les dije me compuso un poquito lente entonces hay que tener cierta paciencia ahí cargo el deezer ven aquí yo tengo eliminar cierta esto sirve mucho para eliminar las excredencias vean lo que me refiero y me voy a reproducir el sonido sin el deezer a continuación el sonido con el deezer bueno aquí no se creo que no se notó mucho el cambio pero sí ahí está el cambio es un cambio que quita un poco de como es que se dice no sé si es decirle brillo pero en este caso ese brillo que tiene el sonido original le da cierta excidencia porque a lo mejor no sé tal vez el estado del disco o cosas así verdad y bueno tal vez no era el mejor pero digamos por eso digo yo que es un sonido regular el que tiene el audio original entonces eso se puede ir perfeccionando yo aquí por ejemplo ya tengo ya tengo una muestra una muestra de sonido a la que una copia de hecho a la que yo ya le quite en mayor medida a lo que es el diésel lo que yo hago aquí no es digamos como les explico si yo aquí le doy a todo quitar el diésel entonces me va a como se dice reducir la potencia de estas frecuencias más graves que en realidad básicamente no tienen tanto daño como las más agudas entonces lo que yo hago para evitar eso es solo seleccionar de la mitad para arriba y así solo ciertas frecuencias más agudas son las que se van a desaparecer vean por ejemplo aquí ven aquí ya hice el efecto sin deezer voy a hacer con deezer se van quitando un poquito entonces yo aquí estoy ya estoy a punto de terminar lo que yo hago esto es importante no aplicar el diésel a toda una grabación así en global sino ir dejando lo que son las heces y a veces la pronunciación de la efe ven estos estos este estas estelas aquí bueno estos puntos aquí son puntos que yo dejé sin este retocar por el diésel vean cómo se escucha disculpen pero es que está grande esto es esto se pega mucho es un problema la máquina a veces ahí estos dos fueron las partes donde dice la efe y aquí fueron aquí anteriormente fueron luz 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 me vi la pronunciación de la zeta o la s eso esos puntos hay que dejarlos este evitar pasarles el diésel de forma general hay que hacerlo por partes eso es muy importante y eso es lo que yo aquí ya ya estoy por terminar déjenme ver una cosa aquí me devuelvo rehacer dice entonces salud de mí bueno es un poquito complicado cuando la computadora está tan recargada a ver hasta 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 el sonido está con aquí eso trae ese entonces lo que yo hago aquí es ver a dónde bueno en este caso bueno en este caso lo que sería después de esa es una efe y esas esas pronunciaciones evito tocarlas y aquí le hago una aplicación selectiva del diésel donde le reduzco cierta intensidad a las frecuencias más altas pero sin tocar las efe y las eses a veces otras pronunciaciones como las ch o cosas así eso evito tocarlas ahora vuelvo a reproducir a ver si en lo que queda de la pista hay una s o una efe y si ya ya no y si es así entonces o bueno si ya no hay ninguna s ni ninguna efe entonces procedo a explicar el diésel a todo esto si no hay nada que se aprecie en teoría al final debería haber una s en feliz pero no es como que la grabación lo deje apreciarse mucho ya en su estado natural entonces podemos aplicar el diésel aquí a esta última parte y ya tenemos este toda esta grabación aplicada donde ya he aplicado el diésel de forma selectiva entonces vean la diferencia de cómo queda una vez ya los colores y toda esta cuestión una vez ya se ha aplicado el diésel de forma selectiva versus la grabación original vamos a ver a su estado original yo aquí hice una demostración de reducción de ruido y ven original versus condizer ya aquí le quite potencia a ciertas frecuencias altas entonces lo que hago yo aquí a continuación es reducción de ruido y le aplico la misma reducción de ruido que en el anterior pero van a ver cuál es la diferencia una vez que uno aplica la reducción de ruido previamente hecho el diésel queda queda más pulido en cierto sentido solo quedan las frecuencias altas necesarias y bueno aún así aún así y después de haber aplicado esta reducción de ruido siempre van a quedar ciertos ruidos como esto que se ve acá eso 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 es fácil de eliminar con haciendo otra muestra de ruido vamos a seleccionar alguna que se vea importante por ejemplo creo que aquí hay un buen aquí es un buen lugar para seleccionar todo esto no lo queremos tener en la grabación entonces lo que vamos a hacer es quitar lo que queremos quitar esto aunque en realidad casi no se va a escuchar pero me gusta darle cierta estética a esto entonces yo siempre cojo esta muestra de hecho este era de un ejemplo previo que dice vamos a dejarlo así pero bueno aquí está la idea de lo que queremos quitar capture impresión y nos devolvemos al audio que estamos tratando y le damos reducción de ruido de hecho hay algo aquí yo creo que aquí lo hice diferente de cómo es estas últimas partes pero bueno vamos a escuchar cómo queda aquí lo tienen ven ahora sólo tenemos de las frecuencias altas lo que necesitamos la muestra y después esto es más opcional si queremos darle cierta es una grabación que vamos a agregar por ejemplo esto que es una grabación completa yo esto últimamente lo agrego mucho a las grabaciones que es que le da cierto efecto más estéreo o más este no sé le da cierta cuestión cierto agregado a las grabaciones y lo que hago aquí aquí yo tengo estos parámetros si ustedes quieren pueden confiarlos que son unos parámetros bastante aceptables en la parte de reverberación y reflexiones previas lo tengo así y la parte de coloración lo tengo de esta forma aquí yo decido cuánto de reverberación muy importante que esto de seco siempre esté más arriba que la parte de reverberación y reflexiones previas yo aquí lo tengo en 117% y 40% muy importante que siempre sea más seco que reverberado porque si no se oye muy raro y 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